Hola amigos de Beat, ¿cómo están? Hoy vamos con un nuevo video para el canal Esta vez os traigo un celular J7 Pro ¿Cómo formatear un celular Samsung Galaxy J7 Pro? Ese es el modelo Ok, lo cual vamos a formatear Como siempre, se encuentra con una contraseña La cual damos el ejemplo, como que se encuentra con una contraseña Y la cual se han olvidado Y lo que vamos a hacer es formatear el equipo para que se borre esa contraseña Recuerden que este formateo Pueden realizar ya sea que se encuentre con algún tipo de virus Algún tipo de falla del software del equipo Pueden realizar este mismo proceso Ya que esto al formatear borra todo lo que es de fábrica Hace que el equipo se vuelva como en modo de fábrica Como nuevo en otras palabras Y bueno, sin decir más, vamos a comenzar Como vemos, ahorita el equipo se encuentra con una contraseña La cual se han olvidado Y lo que vamos a hacer es formatearlo para poder quitar esa contraseña también Ok, es muy sencillo Lo primero que hacemos es apagar Pero como veremos, en el J7 Pro no se puede apagar Si es que está con una contraseña Vamos a probarlo Y te pide la contraseña para poder apagarlo En este caso no lo vamos a apagar Lo que vamos a hacer es reiniciar el equipo Con el botón Power Lo que vamos a hacer es reiniciar Al momento de reiniciar Ahí sí no te pide la contraseña Voy a reiniciarlo Y una vez que se apague el equipo Voy a presionar lo que es el botón Power Ok, he presionado el botón de volumen arriba El botón Home Y el botón Power Los tres botones presionamos al mismo tiempo Lo mantenemos presionado Ok, esperamos un momento A ver, ok El proceso no ha funcionado Voy a hacerlo otra vez Voy a hacerlo más rápido Recuerden presionar el botón de volumen arriba El botón Home Y el botón Power Presionar los tres botones al mismo tiempo Siempre y cuando lo hayamos reiniciado Voy a proceder otra vez a reiniciar Ay, perdón Voy a proceder otra vez a reiniciar 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 Y ya voy a mantener presionados los tres botones juntos Al mismo tiempo Presiona los tres botones juntos al mismo tiempo Esperamos un momento a que nos salga el modo Recovery Perfecto, una vez que esté así Soltamos los tres botones Una vez que nos salga el Android Soltamos los tres botones Ok, ya esperamos a que nos salga un menú Tenemos que esperar a que nos salga un menú En todo caso Simplemente esperamos Nada más Esperamos un momento Ok, a ver Perdón por el sonido Vamos a esperar Ok, una vez nos salga este menú Este tipo de menú Ya podemos desplazarnos Aquí nos desplazamos en las funciones Con los botones de volumen abajo Y el botón de volumen arriba Y para seleccionar O ingresar a una opción Ingresamos con el botón Power Ok Nos vamos hasta la opción Donde dice Un momento Wipe Data Factory Reset Aquí hay una opción que dice Wipe Data Factory Reset Nos desplazamos con los botones de volumen Hasta Wipe Data Factory Reset Ok, y seleccionamos esa opción Con el botón Power Y ahora Tenemos dos opciones En la cual dice No y Yes Ok, seleccionamos la opción Yes Bajamos Y seleccionamos con el botón Power Esperamos un momento El proceso de formateo ha iniciado Perfecto Esto es muy rápido Ahora el equipo se encuentra Completamente formateado Este proceso de formateo tarda Depende a cuántos archivos Tengas en el equipo Una vez esté formateado el equipo Ahorita el mío ya se encuentra formateado Le damos simplemente en la primera opción Donde dice Reboot System Now Que significa Reiniciar el sistema Voy a seleccionar simplemente esa opción Ya no bajamos Ni nada de eso Simplemente seleccionamos con el botón Power La primera opción Y el equipo se va a reiniciar El equipo está como si fuera ya nuevo Quiere decir que El inicio va a tardar un aproximado de Cuatro a cinco minutos Va a instalarse todas sus aplicaciones De fábrica y todo eso Emprenderse va a tardar algo de cuatro a cinco minutos Voy a cortar de aquí el video Y voy a poner En cuánto tiempo se ha terminado de tardar En encender el equipo Y ya volvemos Bien, ya ha terminado el formateo Una vez que haya terminado Nos saldrá un menú Algo así como este La pantalla nos saldrá algo así como esto Y lo que hacemos primero Es seleccionar el idioma En mi caso voy a buscar Español Ok, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está Español, España Perfecto Y ahí le voy a poner en Ok Perfecto Y aquí le damos en comenzar El equipo se encuentra como nuevo La cual nos va a pedir Configuraciones de fábrica Aquí nos pide si nos queremos Conectar una red Wi-Fi En mi caso le voy a poner Simplemente en siguiente Porque no me voy a conectar por ahora Y aquí le damos Si se dan cuenta La opción no funciona Le damos aquí Una opción que dice Aceptar todo Y ahí sí nos va a funcionar Ok, aquí bajamos todo Le damos en siguiente Esperamos un momento Esperamos un segundo Aquí le damos en siguiente Aquí Aquí si gustan Le ponen su nombre Pero en mi caso Lo voy a dejar en blanco Aquí le dan en no gracias Porque si no Les va a pedir configurar Todavía que una protección Para el teléfono Le voy a poner en no gracias Y le doy en omitir Aquí le doy en omitir igual Esperamos un momento A que el equipo inicie Perfecto Aquí nos vamos hasta la última opción Deslizamos el teléfono Y nos saldrá una opción Que dice omitir En ahí le damos también En omitir Perfecto Aquí seguimos Igual Bajamos hasta el final Y le damos en finalizar Aquí le ponemos en Y conectar Más tarde Esperamos un momento Y el equipo ya se encuentra Completamente formateado Y eso es todo por este video Espero que os haya gustado No olviden dejar sus comentarios Que les ha servido Si les gustó el video También no olviden suscribirse Y antes de retirarme Quiero mandar un pequeño saludo Para Erika Martínez Que ha estado siempre en el canal Y nos vemos en el próximo video Chao Chao